Muy bien pues vamos a Iniciar el especial De 10 suscriptores Eh aquí Eh presumiendo Esta Eh presumiendo este pollón de oro Me entregan Este reconocimiento por ser El más capo Bueno vamos a empezar con las pinches preguntas Nada más no me pregunten Pendejadas Buenos días putos eh presidente Me gustaría saber de qué color es su ano Puta madre Coño ya vamos a empezar con las mariqueras Eh muy buenos días presidente Buenas tu hermana Los ciudadanos me dicen cabeza de pito Jajaja en los hospitales Están cogiendo a pacientes Con enfermedades respiratorias Y mi pregunta es ¿De qué tamaño es su pene? Ven a revisarme Pendejo Presidente Algún pendejo Desvió 20 millones de pesos Usted sabe algo al respecto Enferma de mierda En la pandemia Iba yo a hospitales Y había viejas Y en El oído Les preguntaba ¿A cuánto el pete? Tres mil quinientos Cuatro mil pesos Entonces Compre Cinco millones de petes Jeje Estoy demente Eh Presidente pendejo No debería gastar tanto dinero El dinero es dinero LOL Olíme el dedo Olí presidente La verdad es que no tengo culo Ya que múltiples consoladores siguen actuando en mi mano Usted obviamente me puso en cuatro Mi pregunta es ¿Tú me amas? Chinga tu madre Chúpame la concha presidente Puta No quiero que sea presidente precioso Alcahuete Tóqueme las tetas No El próximo que me pregunte pendejadas Me lo gancho con la pija muerta Ey Anda la pija alta Señor presidente López Obrador Le puedo hacer una preguntita Te puedo decir Andy Eh Andy Andiate a la jerga Eh Eh Tengo una pregunta por usted Eh Ah Esto me chupo huevo ¿Vas a legalizar El pete seguro? Ah Eh Eh Más bien Loquita Ah Jejejejeje Sabe Pero me debes Una paja Bananero Sabe 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 Ilumina tu sabe Sabe chupar pija Sabe chupar pija